Santa Rita, Jicotepe, Puebla, dos mil trece. Te invita este viernes quince de marzo, a partir de las tres de la tarde, a su tradicional caribeo ranchero. Y por la noche, disfruta de un sensacional bailazo, donde se presenta, con toda la descarga del movimiento alterado, el grupo Sagitario Norteño, Sagitario Norteño. El carro y Dolce Gabbana, es lo que suelen portar, el enrimar y el bujana. Continuando con las festividades, este sábado, dieciséis de marzo, a las cuatro de la tarde, espectacular, carrera de caballos. Y por la noche, explosivo super bailazo, de cierre de periferia, con la presencia del Grupo Revelación de Puebla, Los Ángeles de Freddy Pérez. Los Ángeles de Freddy Pérez. Disfruta con tu familia de todos estos eventos. No te los puedes perder. Invita el comité organizador y producciones después. Ahí nos vemos.